El Espíritu del Nucco Aleluya ¿Saben lo que dicen los científicos? Que la necesidad es el Madre y la Padre de toda invención ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos lo creen así? The necessity is the mother and the father All the father of all inventions ¿Cuántos la van a Dios? Tengo que transportar esto de allá a acá Vamos a hacer una rueda Vamos a hacer un carrito y vamos a ponerlo ahí La invención, la necesidad, la invención Bendito nuestro Dios Necesitamos poder hablar, aleluya Vamos a hacer un teléfono Bendito nuestro Dios Necesitamos tener una lumbrera que no sea, aleluya Una mecha, bendito nuestro Dios Y fuego, inventaron la luz Bendito nuestro Dios, la bombilla Bendito nuestro Dios, aleluya ¿Qué sucedió, aleluya? Necesitamos transportar energía Bendito nuestro Dios De un lado a otro Hicieron la electricidad y los cables Bendito nuestro Dios La necesidad es la madre de toda invención Sea, bendito nuestro Dios, aleluya La necesidad del enluco Enventó, aleluya Que Dios metiera a Felipe De un lugar a este, a este lugar Para poder predicarle el Evangelio de Jesucristo Aleluya 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 A para mí, cuando yo llegue al cielo Yo voy a buscar ese enluco Yo lo voy a buscar ¿Cuánto tiempo enmigo? Porque yo le voy a hacer la pregunta Después de que tú recibiste el bautismo Desde las aguas Después de que tú recibiste a Cristo Como tu único, exclusivo Salvador ¿Qué hiciste con la bendición? Con toda la van a Dios ¿Qué hiciste con la bendición? No le dice la Escritura Dice la Escritura Que jamás y nunca Él vio a Felipe Felipe estaba en otro lugar Predicando Bendito nuestro Dios Pero él se fue contento Para su casa Con toda la van a Dios Yo me imagino Bendito nuestro Dios Aleluya Que en el palacio Cuando llegó al palacio Bendito nuestro Dios En el camino En el desierto Aleluya A mí en la casa Y me encontré Con un varón de Dios Que me predicó el Evangelio Y quiero enseñarte Lo que me enseñó a mí Bendito nuestro Dios Porque yo no sé de ustedes No se recuerda Cuando primeramente Usted se convirtió Cuando usted se convirtió Dile hermano Tú le predicabas A las cucarachas Bendito nuestro Dios Aleluya Tú le predicabas A todo el mundo Cuando la van a Dios Aleluya Cuando tú primera Conociste a Cristo Aleluya Y tú viniste Aleluya Recibió el Espíritu Santo En tu vida Aleluya No había persona Que se pasara Que tú le dijeras Cristo te ama Aleluya Aleluya Si me amó a mí Te amará también a ti Aleluya Si me cogió De donde yo salí Te va a coger también a ti De donde tú estás Aleluya Cuando la van a Dios It don't matter Where you are right now Praise God Aleluya The glory of God Aleluya Has chosen us For a purpose Praise God You're not living on earth Praise God With no purpose You and I All have a purpose In the Lord Cada uno de nuestras vidas Tenemos un propósito En el Señor El problema es que Todavía muchos de nosotros No sabemos Que es el propósito Que Dios tiene Con cada uno De nuestras vidas Alaba a Dios Si puede Aleluya 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 Pero diga que Ouch Mi alma Te alaba Te glorifico Mi alma Te alaba Te glorifico Aleluya Aleluya My Lord My responsibility Is to preach The gospel Of Jesus Christ To a church My responsibility Is to feed The flock Mi responsabilidad Es Mire hermanos Aleluya Dale alimento A las ovejas Dale verja Aleluya Vení con la verdad Aleluya Rama verde Para la gloria De nuestro Dios Aleluya No ponerle límite Venido a nuestro Dios A lo que Dios puede hacer En cada una de nuestras vidas Dios me libre De ponerle un límite A una persona Cuando yo vea Que se esté levantando No, no Pero tranquilo 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 Hay que ponerle gozar Mentira de un enemigo That's not what God wants Aleluya Pero si Dios quiere Que estemos en su voluntad Bendito nuestro Dios Que si Que estemos en la voluntad De Dios Be in his will Blessed name of Jesus Once you're in his will There's no going back Bendito nuestro Dios Y lo lindo del asunto hermano Que el Dios de la gloria ¿Cuántos están conmigo? El Dios de la gloria Es un caballero Es un caballero como ustedes Porque es un caballero conmigo Tan lindo es nuestro Dios He is so precious My God is so beautiful Praise God Aleluya Tan lindo es que es nuestro Dios Aleluya Que sabiendo que nosotros Estamos andando su voluntad Nos añade cosas Que nosotros queremos Eso es lo lindo Del amor de Dios That's the beauty Of the love of God They ask me going around And doing the will of God God is just Yo no sé si ustedes Han experimentado Que la gente te han dado cosas Mira yo no sé por qué Porque yo tengo cuatro en casa Pero mira aquí está uno ¿Cuántos le van a Dios? ¿Cuántos le van a Dios? Aleluya Bendito nuestro Dios Aleluya Yo no sé por qué Dios me dijo Te hago una cosa Dos años yo estuve en casa Aleluya Y nos tocaban Y la bendición de Alex Praise God Aleluya Nos tocaban en nuestra casa Bendito nuestro Dios Aleluya Mientras nosotros no podíamos Dios bendecía a mi hijo Bendito nuestro Dios Aleluya ¿Cuántos le van a Dios? Porque Dios de la gloria Trabaja de esa manera ¿Cuántos están conmigo? Aleluya Cuando tenemos espíritu de lujo Bendito nuestro Dios Y deseamos buscar La presencia de Dios Y deseamos buscar Aleluya Lo que Dios quiere En cada nuestra vida Y nos preocupemos Aleluya De quién es Cristo En nuestras vidas Bendito nuestro Dios Le garantizo Que la vida Va a ser más fácil Aleluya Vivirla Aleluya 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 ¿Cuánto ama la palabra de Dios? Aleluya Aleluya ¿Cuánto ama la palabra de Dios? Bien hermanos Yo no sé de usted Muchos de nosotros Hemos estado haciendo esto En unos cuantos sueñitos y a veces nos metimos en la palabra y yo me quedo, Señor, Señor, es que yo me tengo que tirar al piso yo me tengo que tirar al piso porque es que tu palabra está tan tremenda yo me tengo que meter al piso bendito nuestro Dios y humillarme delante de tu presencia yo no tengo la habilidad y la capacidad de poder entender esta palabra más tú me la revelas por medio de tu santo espíritu y lo único que yo puedo hacer es descontrarme de tu pie bendito nuestro Dios y siente gracia, Señor por la palabra que tu me has dado bendito nuestro Dios, aleluya porque aunque la gente no crea, aleluya Dios habla al pueblo de Dios Dios habla a sus hijos bendito nuestro Dios, Dios no está escondido el Dios de la gloria se revela a mi hermano diariamente por cada hora, por cada minuto Dios se demuestra si confías en Dios bendito nuestro Dios esto no es el Dios del pastor esto no es el Dios de los miembros aleluya, de la iglesia este es el Dios del mundo completo cuando la van a Dios esa es la equivocación que muchos tienen que se piensa que el cielo es solamente el religioso se olvidaron, se equivocaron se equivocan, bendito el Dios del cielo no es un Dios de religión aleluya el Dios del cielo es un Dios de amor de humildad aleluya, de compasión de gracia bendito nuestro Dios el Dios de la gloria que yo le sigo aleluya aleluya, no está mirando cuantos aleluyas credenciales tu tienes en tu bolsillo bendito nuestro Dios en tu ploma en tu pared bendito nuestro Dios el Dios de la gloria está mirando y examinando los corazones a ver si son los corazones humildes si son puros de corazón bendito no es limpio de mano como dice la escritura that's what God is looking for amen cuanto alaba de Dios va a haber mucha sorpresa va a haber mucha sorpresa bendito nuestro Dios aleluya porque hoy en día muchos, muchos de los ministros y muchos de los ministerios quieren entretener la iglesia cuanto alaban a Dios let's entertain them let's bring them a drum let's bring them let's bring them a show cuando alaban a Dios por el mover de Dios no está aleluya y menos la palabra de Dios sabe que hay iglesias por ahí que ahora me invito no están no están no están no están dandole el título de pastor a la gente se está dejando que ellos sepan mismos se pastoreen y de vez en cuando viene uno y le predica pero no es el pastor hello usted cree que usted tiene que cambiar el orden de Dios usted cree que usted tiene el derecho y la responsabilidad de cambiar el gobierno de Dios se equivocaron God only no help Dios no necesita ayuda lo que necesitamos ayuda somos nosotros Dios no necesita tu ayuda ni tampoco que tú le pones el brazo para que se humille en el ante tu presencia mira se equivocaron el Dios de la gloria no necesita ninguno de nosotros si nosotros lo queremos él levanta un ejército que puedan aleluya y estén dispuestos aunque no tengas aleluya los recursos lo hacen para la gloria de nuestro Dios aleluya aleluya so don't be tripping que yo lo last Coca-Cola in the desert que esto es el último Coca-Cola en el desierto no hermanito cada uno de nosotros tenemos que entender nuestro lugar en la obra del Señor we all have to know exactly what God has called us for praise God hallelujah como se de pie mi alma te alaba te glorifica oh gloria a Dios aleluya los amo mucho